Una cosa que me llamó la atención ayer, una frase que está corriendo por ahí y qué casualidad que esta frase se está escuchando mucho en el otro aniversario más de nuestra independencia, la independencia de los Estados Unidos, la declaración de independencia pues que se firmó un 4 de julio. Se comenzó a firmar, no todos la firmaron el 4 de julio. Declaración de independencia de los Estados Unidos, por supuesto, cuando nos separamos de Inglaterra, nosotros éramos una colonia inglesa. Pero una cosa que está surgiendo ahora, una frase que ustedes la van a escuchar y que le tienen que prestar bastante atención, yo creo que en inglés, es el New World Liberal Order, New Liberal Order, y que ahora están diciendo que los precios de la gasolina están altos porque hay que, hay que estar de acuerdo con el New World Liberal Order. Les voy a decir una palabra, esto ya los que inventaron esto, lo pueden resumir en una palabra y llamarle comunismo. Eso es lo que lo pueden llamar. Aquellos que quieren esto para este país, aquellos que quieren estar envueltos en todo esto del nuevo orden mundial liberal, eso quiere decir más nada que comunismo. Se los estoy diciendo ahora, tengan mucho cuidado, it's very dangerous, bien, bien peligroso. No me importa que me cierren esto mañana, no me importa que empiecen a amenazar con que nos van a sacar el por la mano, no. Viví en el monstruo y conozco sus entrañas, como decía José Martí. Yo viví esta, esta película, la vi yo ya, la viví yo ya. Todas las cosas malas se les culpa a otras fuerzas que no tienen nada que ver con lo que está pasando internamente. Es decir, se usa mucho, lo usó mucho Chávez, el imperialismo norteamericano, el imperialismo está haciendo esto, el imperialismo es la culpa, todo el imperialismo. Después vino Maduro con la misma vaina, toda la gente en Centroamérica, todos los países esos, todos los líderes, cuando le va mal Daniel Ortega, el imperialismo norteamericano. Y se culpa a otra, a otra entidad. Es decir, nosotros no tenemos la culpa, es la culpa de otro. Por eso es que la gasolina está cara, por eso hay una guerra en Ucrania, hay un tipo que se llama Putin que está ahí bombardeando y por eso es que la gasolina subió. Y por eso es que la carne subió y todo subió y por eso es que muy pronto, ojalá que esté equivocado. Ustedes van a ver escasez por primera vez en los Estados Unidos, por primera vez en más de 200 años, mucho más que 200 años. Van a ver escasez en los anaqueles, en las tiendas, en algunos productos. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver. Yo quiero traer un experto que me diga un poco acerca de esto. Tal vez Arturo está más empapado en todo esto que yo. Estoy tratando de alejarme de la política lo más posible, porque si uno se mete en la política norteamericana en estos momentos, el estómago se le revuelve, se le vuelve loco. Un montón de mentiras ahí, como si uno fuera un tonto, como si uno hubiera nacido ayer. Y lo peor, lo que me asusta más, es que hay lo que se llama los tontos útiles, los idiotas útiles, que siguen la retórica y que siguen esto y que siguen pensando que sí, lo que nos están diciendo es verdad. Increíble. Me vuelve loco, en cierta manera. Yo no soy el tipo más inteligente del mundo, yo no creo que sea el más bruto tampoco, pero me sorprende como algunas personas que uno creía que eran de cierto nivel intelectual y de cierta manera tenían un nivel de inteligencia hasta más alto que el de uno, uno note que se están dejando llevar por todo esto y que se están dejando poner, como los caballos, le ponen eso aquí, las viseras, como se diga eso, para que no vean para los lados, se dejan poner las viseras. Pero bueno, de eso no se trata este programa. Vamos a seguir adelante con lo que hacemos aquí todos los días. Pero quería solamente compartir esto sin echar a perder la mañana, sin tener problemas con ustedes. ¿Cómo se spoilt lo que tenemos aquí? No quiero dañar lo que tenemos aquí, pero sí es algo que me puso a pensar. The new liberal world order. Oh my God. Oh my God. A eso sí me preocupa bastante. Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana hoy. Hasta las 10 de la mañana. Yo sé que Richie no abrió los micrófonos, yo sé que no pasó nada, yo sé que por la mañana simplemente entramos aquí, pero vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Leo va a estar con nosotros en un rato y nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hacemos. El programa de Hino Contigo, que crece y crece todos los días. Vamos a Adler Muñoz. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Te voy a presentar porque tú eres hoy el ingeniero. Me siento hoy como en los viejos tiempos en Univision, cuando tú eres el ingeniero mío. ¡Hola, Adler! ¿Cómo tú estás? De la otra lado del hospital. Saludó, hombre, qué privilegio, qué alegría saludar. Fíjate que ayer estaba mirando, buenos días en primer lugar a todos, un privilegio compartir un día 5 de julio, después de ese gran día. Me sentí bien patriota ayer, Don Hino Contigo, me sentí bien patriota viendo las luces, pero al mismo tiempo un poco triste, como usted acaba de mencionar, porque se ve que no se valora eso de Estados Unidos de hace 246 años, cuando justamente se celebró la independencia de los Estados Unidos. Ya estamos 246 años en este proceso, y realmente es lamentable ver cómo se deteriora este país a causa de muchas razones, pero la principal razón es de quién está manejando o quiénes vienen manejando, para no decir solamente lo que se está viviendo en el momento. Y es una cosa bien triste, Don Hino Contigo, y también se habla, por ejemplo, de una inmigración que siempre se protesta contra la inmigración. No, no, la inmigración es linda, es bonita, todos somos inmigrantes, yo soy inmigrante, gracias a Dios, pero yo quisiera ver inmigrantes que venimos, pero a cuidar y a valorar este país, a conservarlo, a tomarlo como la niña de los ojos, como se dice, porque realmente en lo particular yo considero que esto es como un refugio ya de lo que se vive en el mundo. Es el último refugio. Es el último refugio, Don Hino Contigo. Gómez, vas a cualquier país, por ejemplo, Centroamérica, ok, dime dónde hay seguridad, aunque acá se habla, tampoco hay seguridad, pero por lo menos podemos de alguna manera considerarnos un poquito más, diríamos, enfrascados o conservados, porque por ejemplo, vas a Perú, vas a Colombia, todo es una situación bien caótica, y venir acá y hacer lo mismo y destruirla es algo que a mí me causa de mucha indignación, mucha tristeza, lo que se ve en las calles hoy en día, la violencia, las calles destruidas, el crimen en alto, pero eso es a raíz justamente de una inmigración que no está preparada, Don Hino Gómez, que no estamos preparados para poder vivir. Traemos lo que... ¿Tú crees que puede ser que esté ocurriendo lo mismo que ocurrió en la antigua Unión Soviética, cuando ellos en sí no estaban preparados para la democracia, para ser libres, y de hecho todavía no acaban de aprender? Entiendes, comenzó la mafia Rusia, comenzó, se perdieron unas cuantas armas nucleares, un montón de cosas que hubo, y todavía no, todavía no dan pie con bola. Sí, yo pienso que eso es, no estamos preparados para vivir en un país donde se respeta las leyes, donde la democracia todavía podemos acariciarlo. Por ejemplo, estaba mirando la noticia de Nicaragua, fíjese, de Nicaragua. Había ocho alcaldías, ocho alcaldías que eran los opositores de Danilo Ortega, ¿verdad? Los opositores, ¿ah? En todo el país. Y este señor, con el poder que tiene, obviamente, con el poder que él se da, porque no le da al pueblo, eso de eso es una entre comillas, la democracia, no, no. Entonces, él ha cerrado esas alcaldías. Las que estaban en contra de él. Las ocho que estaban en contra de él. Ha destituido a los alcaldes, los ha sacado, no ha destituido, los ha sacado físicamente y ha puesto a su gente. ¿Me entiende? O sea... Es decir, a la fuerza. A la fuerza, claro, a la fuerza. Así, yo voy a hacerlo por mis pantalones. A mí no importa lo que ustedes piensen democráticamente, voy a hacerlo. Así es. Es igual que cuando un partido viola los derechos de la Constitución y empiezan a votar los muertos y empiezan a votar a la gente que no deben votar y empiezan a recoger gente en masa y meterlos en un autobús o lo que sea y llevarlos a votar. ¿Entiendes? Es algo. Hasta cierto grado eso es lo que se hace. Claro, solamente que aquí se hace, diríamos, lo que usted está diciendo, pero así aparentado, camuflado, camuflado en lo que se llama democracia, que toque el otro, ¿verdad? Pero en realidad se está llegando a ese punto. Conversaba con un amigo justamente que conoce un poco la política de este país, me estaba diciendo, lamentablemente, bueno, y él no lo vio aquí, sino que es un entendido politólogo en mi país, me decía, lamentablemente el caso de Estados Unidos es que está bajo, diríamos, un partido que tiene dos alas o hasta tres, pero tiene una ala bien definida, que es la ala izquierda, que es justamente... La ultra izquierda. La ultra izquierda, que es justamente el que está empoderado ahora, ¿no? Y entonces ese es el gran problema. Y me hablaba justamente cuando entró el señor Petro a Colombia, decía que ahora quizás Colombia y el señor Petro y Biden tengan una bonita relación, porque de alguna manera están casi encasillados en esa misma línea, ¿no? Eso es lo que él me estaba comentando, era un comentarista político, pero y eso es lo que se está viendo. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, a mí me llamó mucha atención y me entristeció. Porque cómo es posible que el voto de un pueblo, de un ciudadano, no se... No cuenta, hermano. No, 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 ya no se cuenta. Eso no cuenta. Porque alguien viene y dice, no, 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 tú te has opuesto a mí y te saco. ¿Entiendes? Entonces, qué democracia. ¿A cuánta gente, a cuántos candidatos que podían haberle hecho frente a Daniel Ortega, eliminó a Daniel Ortega? Como 152. Todos. Y tú estás en contra mía, te voy a buscar un crimen cualquiera. Te robaste una bicicleta en el 2003 y ahí está. Diez años de cárcel porque tú estás en contra mía. A ese punto, hermano. No, y a veces se lo inventan. Una persecución. Se lo inventan cosas para poder detenerlo, situaciones para poder arrestarlo, ¿no? Por ejemplo, violaste una luz de tráfico, pero no violó. Sino que lo ponen así. Entonces, ya un proceso por eso. ¿Me entiendes? No puedes ser candidato porque no cumple con las leyes. Entonces, ya está. ¿Me entiendes? A ese punto se está llegando, Hino Gómez, y se está llevando. Yo, en lo particular, por lo menos me alegra un poco el caso de Ecuador, que estaban por destituir a su presidente la semana pasada. Se libró el señor Guillermo Lazo de esta situación, pero ojalá que se mantenga porque es el único país, estaba mirando en el Pacífico, en la franja del Pacífico, que todavía tiene, diríamos, no un gobierno de izquierda. Porque hablemos de Argentina. Olvídate de eso, Cristina. A propósito de Chile, Chile, en este momento su pueblo está ya cansado de Boric, y Boric tiene tres meses en el gobierno. Y ya no lo tiene. Porque se amaran los cinturones los chilenos porque votaron por ese señor y lo pusieron, ese señor no, ese muchachito, ese muchacho que no tiene ninguna experiencia política, y cuya ideología principal es la ideología de Castro, de Chávez, de Maduro y de Ortega. Felicitaciones a los chilenos. Ustedes lo eligieron. Ya ustedes verán lo que viene. Hubo un tiempo atrás, cuando un señor llamado Salvador Allende salió presidente, y a los seis meses ya no había papel higiénico en los anaqueles. Se había ido a las ruinas Chile completamente. Eso es lo que viene de nuevo para Chile. Porque la gente se olvida. ¿Entiendes? Se olvidan. Tú le preguntas en Chile quién fue Salvador Allende y te lo ponen como un héroe. Un héroe que lo que quería era el comunismo para Chile. Y al que lo levantó su economía, que lo puso como el TAP de Latinoamérica, justamente, señor... No lo digas. No lo digas. No, que te van a acusar de que tú eres racista, de que tú eres abusador, de que tú eres esto. No, tú ibas a decir, empieza con P. No, 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 no lo digas. No lo mencione. No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Ese señor no se menciona porque ese señor... No. Sin embargo, dejó, bueno, dejó una herencia. Hubo un señor que... Ese señor de la P empleó, que se llamó Milton Friedman, que fue el que arregló toda la economía de Chile, la convirtió en la economía más fuerte en Latinoamérica en un tiempo. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Mira, hablando de Chile, ¿dónde está nuestro amigo chileno? Está preparando para cantar el viejo... Oiga, qué bien canta el hijo de Dante. El hijo de Dante canta para expresión. Yo estaba preocupado porque esa voz que tiene dijo, dije, ya no, pues acá se va a sentar a dar noticias en cualquier momento. No, oye, más o menos, holó. Un señor me abrió la boca y a mí me intimidó. Claro que yo le escuchaba dar noticias a él, o sea, me visualizaba dando noticias. Bueno, acá están las noticias y comenzamos con el informe del día. Yeah, right. Dante Alonso, con esa voz, te felicito, hermano, y tienes una carrera brillante por venir. Pero Dante Carrasco tomó vacaciones también. Ah, sí, también está de vacaciones. Me dijeron que estaba de vacaciones, estaba en el último reporte, lo veían rumbo a Cape May, el último puntito allá en New Jersey. Cape May. Una playa tremenda, una ciudad tremenda, con una arquitectura histórica, una arquitectura única, yo diría, en los Estados Unidos. Sí, y hablando, ya que pasaste a ese tema que es muy interesante, la geografía de Estados Unidos, aparte este, estaba justamente en una zona costera de Jersey, en el sur del día sábado. ¡Oh! Y qué bonito, ¿eh? Realmente hay cosas lindas en este país. Amigos, yo de corazón te digo, y a todo invoco, cuidemos este país, de verdad te lo digo, cuidemos este país, amémoslo, y el cuidar no es poner una bandera en tu carro. Hermano, pues, el amarlo no es decirlo, el amor a este país es vivirlo. Bueno, por lo menos aquí, en este país, todavía en algunos lugares tenemos el derecho al voto, lo que pasa es que somos holgazanes, nos quedamos en casa, y cuando queremos un cambio lo esperamos sentado con el control remoto en la mano y el sofá y la cerveza, ¿entiendes? Eso es lo que pasa. No decimos, no, esto basta, se acabó, yo voy a ejercer mi voto y voy a sacar a aquellos que no saben conducir un país por la manera correcta y voy a reemplazarlo. Eso es lo que pasa muchas veces. Me gustaría saber, traer un politólogo aquí para preguntarle qué porcentaje de los Estados Unidos vota en las elecciones, cuando importa, cuando de verdad tiene que, cuando cuenta, ¿no? Y te aseguro que no mucha gente se sienten entusiastas acerca de eso. Después, cuando tienen que pagar seis dólares por galón, y viene más todavía, eso va a subir un poco más, empiezan a tirarse para la calle. Oh, my God, I can't pay for this. Hey, you voted for this. Enjoy it. Seis, siete dólares. Tengo un amigo en Connecticut, que paga también, que dice que no, que en Connecticut bajaron la gasolina, le quitaron el tax estatal, el impuesto estatal. Veintiún centavos menos. Pero si la gasolina cuesta ocho, va a que llegara a ocho dólares el galón. ¿Para qué? ¿Qué significado tiene veintiún centavos? Ya centavos no hace la diferencia. Ya no cuenta, ya. No hace una diferencia. Yo voy a inventar un carro ahora que va a caminar con leche. La leche también está cara. La leche también está cara. Ah, sí. No me digas eso. Mejor con agua, que todavía se puede encontrar un poquito más económico. Un steam engine. Por lo menos yo todavía compro tres botellitas por un dólar ahí en los barrios chinos. Todavía lo venden tres botellitas por un dólar. ¿Cómo están los chinos, hermano? Los chinos son... ¿A ti te gusta comprar mucho en las tiendas chinas? Sí, me gusta esa gente porque trabajan. Trabajan como los... Eso es lo que a mí me fascina. No están metidos en chismes, no están preocupados. Ellos están en lo de ellos. Ellos están en hacer un penny, dos pennies, cinco centavos, un dólar, mil, dos, un millón. Ellos están haciendo su dinero y se concentran en eso. Eres un amigo cuando estás comprando. My friend, my friend. Hey, my friend. Banana, my friend. ¿Verdad? Pero cuando pasas por ahí y no le compras nada, pues obviamente no dice nada. Es una cultura diferente. Es una cultura diferente. Me gustaría traer a Frank Chang aquí, mi amigo chino, un día, para que me explique. Porque muchas veces no son comprendidos los hermanos chinos de la manera que son ellos culturalmente hablando. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. No son amistosos como somos. Hay que decirlo así. Sí. No son gente amistosa como somos los latinoamericanos. Hey, mi socio, ven acá, mi pana, mi esto, mi lo otro, primo. Hey, de nuevo a mí, yo soy caribeño. No son como los caribeños. Son un poco fríos, pues, en ese sentido. Fríos, son fríos. ¿Cuánto es esto, señor? Dos dólares. ¿Entiendes? Tú no ves, por ejemplo, los jovencitos, como en otros pueblos, se ven románticamente, pero sí se ve que se quieren, se respetan. Estoy hablando de jóvenes enamorados, se llevan bien, saben enamorarse, uno se da cuenta, pero no son muy show, ¿no entiendes? No lo demuestran así abiertamente, ¿me entiendes? Yo nunca he visto dos chinos besándose. ¿Tú lo has visto? No, realmente. ¿No? No, realmente. Yo no he visto dos chinos en el cine así, agarrados así, con la mano por encima de ella. Están enchinaos. Pero sí, pero sí se ven de la manito que caminan, o sea, por lo menos, no sé cómo se van a hacer en la vida privada, pero yo creo que sí, porque también aumentan en cantidad. Hay muchos chinitos en la calle caminando, quiere decir que el amor florece. Háblame un poco, hermano, de esta tragedia que ocurrió. Ajá. ¿Dónde fue? En Illinois. En Highland Park, en Illinois, justamente se dice que de un segundo, de un techo, de un techo es que el francotirador estaba... Seis personas muertas, ¿no? Seis personas murieron. ¿Un francotirador o más de uno? Bueno, no sé si francotirador empezó a disparar, vamos a poner de esa manera, porque francotirador ya es otra cosa. Es un tipo que se especializa en eliminar personas a larga distancia. Sí, sí, él disparó así a mansalva, al que venga, ¿no? Y entonces disparó, seis personas murieron, hay como 32 heridos, y es fatídico, porque un día justamente donde se celebraba la independencia, la independencia de los Estados Unidos, se puede vivir una escena como esa, donde la gente estaba marchando, estaba en una... como casi celebra el 4 de julio, así se estaba celebrando en eso. Aunque se estaba celebrando, pues, justamente la independencia. ¿Este es en el medio de una parada, de un desfile? Sí, 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 sí. Es increíble. Así que ya se sabe. ¿Tú crees que nos podamos ir a comerciales? Vamos a una pausa comercial. Regresamos inmediatamente después con las noticias serias. Richie Vega no se encuentra aquí hoy, está de vacaciones. Y vamos entonces a vender habichuelas y regresamos inmediatamente con todos ustedes aquí en Ino Contigo. Hola señores, yo me llamo Leighton Leonardo de...